¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios, impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que, más que bienvenidos a la comunidad. En este caso, vamos a estar hablando sobre el copy trading que ofrece BitGet en el espacio de Spot. En la descripción van a encontrar el link de referido, en caso de que quieran abrir cuenta, en el cual van a estar más que ayudando al canal. Y vamos a ver un poco todas las herramientas que ofrece actualmente. Podemos trabajar con el mercado en Spot. Si bien acá, en esta parte inicial, podemos ver las ganadoras más populares y una visión general. Acá tenemos el mercado de trading, tenemos el mercado de Spot, el de Futuros. Bueno, el de copy trading, que vamos a ver a continuación, con el de Spot. Y después tenemos el espacio de Bots. Grid en Spot, Martingar en Spot, y lo mismo con Futuros. La verdad que es una plataforma muy útil, funciona muy bien, ofrece TradingView, como pueden ver acá. Y también, prácticamente todas las monedas se pueden operar contra todos los pares. Así que, más que útil, la plataforma. Acá es la opción de comprar y vender. Utiliza TradingView. Pueden ver la temporalidad. Pueden analizar el gráfico en el formato que a ustedes les siente más cómodos. Así que no hay problema por el mismo. Así que, vamos a ver en qué situación podemos volver a verlo. Y después, bueno, tenemos Futuros. Podemos ver acá el precio relativo, que viene manejando actualmente. Podemos hacer una operación Long, una operación Short. Plataforma TradingView, completamente. Luego podemos, acá, maximizar el panel, o directamente colapsarlo al panel, si queremos eliminar la imagen. O moverlo hacia abajo. Podemos agrandarlo como nosotros querramos. Sí. Y lo que vamos a ver hoy, que es lo que me parece más útil e interesante, es la parte de Copy Trading en Spot. Esto es bastante diverso a lo que ofrecen otras plataformas, porque podemos operar con criptomonedas en el mercado, en vez de Futuros, ahora ya directamente en Spot. O sea, nosotros vamos a delegar nuestro dinero, nuestro capital, a otro que se dedica a hacer trading. Como ven acá, podemos ver los traders y los ordena por el ROI, o sea, el retorno más alto, por el Profit and Loss, o sea, ganancia y pérdidas más alto, por el PNL más largo del seguidor, y mayor cantidad de seguidores. Podemos verlo acá. Podemos ver acá la información que nos proporciona el Profit and Loss total, cantidad de fondos totales de todas las cuentas de los seguidores, los seguidores, la cantidad de seguidores que tienen actualmente, y el Profit promedio que han tenido los 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 inversores, los seguidores. Las monedas en que suelen operar, ¿sí? Y si tenemos acá, tenemos acá, por ejemplo, un inversor con eh... Ven, acá hay información interesante, ROI de alto, rendimiento y constante, trading de baja frecuencia, ROI alto, trading de baja frecuencia, ¿sí? Acá, trading de baja frecuencia, rendimiento bajo, las monedas que suelen operar, hacemos clic acá en copiar, he leído y acepto, confirmo, y ponemos acá el monto que nosotros queremos eh... operar, ¿no? Podemos seleccionar los pares de trading en spot que deseamos copiar, ¿sí? Elegir el modo en que queremos, el monto fijo que queremos operar, o sea, nosotros el dinero disponible, por ejemplo, los 150 dólares, podemos decir, bueno, hay que invertir este total en copy trading, ¿sí? Y después, bueno, podemos ponerle un take profit o stop loss para nosotros poder detener la pérdida. Confirmamos y listo, ¿sí? Así que esto lo podemos editar acá, lo podemos poner acá porcentualmente, podemos poner acá la opción de cuánto dinero que vamos a poner o multiplicador, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que el monto de compra de CryptoTrader, o sea, cuando el trader compre 0,1 nosotros vamos a comprar 0,5, o sea, vamos a multiplicar el dinero, o sea, vamos a operar apalancados, ¿sí? O sea, si el trader compra 1 dólar, nosotros acá vamos a estar comprando 5 dólares, lo cual es atractivo, ¿sí? El riesgo es alto, ¿sí? Tengan cuidado si quieren operar de esta forma. Hacen clic en siguiente y listo, no mucho más. Tienen que confirmar la operación y pueden empezar a operar con la moneda que ustedes quieran operar. Pueden elegir solamente el seleccionar todas las que el opere o solamente las que ustedes por ejemplo acá Bitcoin, Ethereum, XRP, Doge, Solana, bueno, $, $, $ sería lo mismo, PNB, ¿sí? Y de esta forma nosotros podemos copiar a un trader, ¿sí? Después tenemos acá la opción que dice cambiar avanzado. que tenemos mayor información, vamos a poner monto fijo o cantidad fija, en este caso con BTC, ¿sí? Acá es con USDT y acá es la cantidad fija de Bitcoin en cada orden, ¿sí? de Copy Trading. Podemos elegir cualquiera de las dos opciones, o USDT o Bitcoin. con cada uno de las monedas que nosotros decidamos seguirlo, ¿sí? Esto es lo interesante que ofrece. ¿Ven? Nosotros ponemos la moneda, voy a estar hasta mañana si no. ¿Ven? Y ponen después en seguir y listo. Cada una van a ir ajustándole el Take Profit Stop Loss, el monto correspondiente que le van a ir ajustando a cada uno de ellos, cantidad fija, acá pueden operar con la moneda directamente, ¿sí? Que quieren o con la otra moneda que van a estar operando de contra cuánto es la cantidad que quieren ir copiando, ¿sí? A diferencia del básico, que el básico solamente va a ir directamente contra la moneda en dólares que van a estar utilizando. O sea, yo tengo USDT, va a utilizar los USDT en base a la cantidad de todas las monedas que yo acepté. Entonces, abre una operación en Bitcoin, abre ese límite con 10 dólares. Después abre otra posición con Ethereum, 10 dólares. Pero si yo elijo solamente 5 monedas, se abre con Doggy y no está dentro de esos, no va a abrir posición. Y si abre con Bitcoin, la puedo ir ajustando a cada uno de ellos cuánto es que quiero que operen y si tengo Bitcoin, puedo decir cuánto quiero que opere con cada una de esas. En caso de que yo tenga Bitcoin, por ejemplo, disponible en mi poder, yo tengo solamente USDT disponible. pero puedo ir ajustándolo a la moneda que yo quiera y me sea a mí mucho más cómodo. Lo cual, la verdad que lo termina siendo muy atractivo para todo aquel que quiera operar con algo diferente, interesante con el mundo de futuros, de Bitcoin. Y después tiene lo mismo con la parte de futuros. no hay mucho más cambio. Acá, vamos a volver a la virgen. Copy. Copy trading de futuros. La misma idea, ROI más alto, mayores ganancias, ganancias de seguidores, más seguidores, vamos a copiar este por dar un ejemplo, acepto y le doy el acuerdo. La misma idea, podemos editar todas las monedas que querramos, vamos a definir la cantidad de dinero que queremos que abra por cada posición y acá la gestión de riesgo y último paso ya es siguiente y confirmar para empezar a replicar lo que va haciendo el trader. Así que básicamente ese es el espacio de copy trading que ofrece en spot y en futuros, no hay grandes cambios. El próximo vamos a ver copy trading con bots. Sí, directamente que me parece súper interesante. Así que bueno, espero que haya sido útil y este video les sirva. Como ya saben tienen mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!